En el primero de ellos el conjunto sevillista de división de honor juvenil ganó por tres goles a cero al Coria. Fue un partido sin paliativos en el que el gran protagonista fue Juange con dos goles aunque el que tienen en sus pantallas el primero del Sevilla fue obra de Juanma. Fue sin duda un partido importante para el Sevilla. Una victoria que va a servir de mucho porque con estos tres puntos el Sevilla se aupa a la primera plaza de la clasificación con 48 puntos tras aprovechar la derrota del Málaga que ahora queda segundo en la clasificación con 47 puntos. También aprovecha el Sevilla el pinchazo del tercero en discordia que es el Betis que también perdía y que se pone o se queda mejor dicho con los 41 puntos con los que arrancó la jornada. Por lo tanto el Sevilla se pone líder en esa carrera por la liga de campeones y abre brecha de hasta siete puntos con el tercer clasificado que tendría que mirar. Otros grupos para ver si va a la copa del rey o no. De momento el Sevilla afronta los últimos siete partidos dependiendo de sí mismo tanto para ese objetivo de jugar liga de campeones como para el otro gran objetivo que es disputar la copa del rey. Donde hubo más emoción y estuvo las cosas mucho más ajustadas fue en el partido del Sevilla femenino. Las chicas nervioneses consiguieron hacer dos goles por mediación de Soles y de Sosa. Sin embargo no les valió más que para sumar un punto ya que el Granada se adelantaba en el embarcador con ese tanto que ven en sus pantallas. El Sevilla además es el primer empate que suma en la temporada. Hasta el momento había jugado 16 partidos y ojo llevaba 15 partidos que habían acabado en victoria y sólo uno en derrota. De momento ningún empate y se produjo en este choque de derbi andaluz frente al Granada. El Sevilla igualaría a la contienda con un gol realmente precioso. El que acaban de ver en sus pantallas quedaba más esperanza a las chicas sevillistas de cara a conseguir los tres puntos que se ponían en juego. Conseguían igualar la contienda después del tanto granadino pero ya en la segunda parte las cosas volverían a ponerse bastante oscuras. Primero con esta acción que terminaría en penalti aparentemente claro entre comillas porque también la jugadora sevillista que lo protestó mucho se quedó con el balón en los pies. En cualquier caso el colegiado señaló la pena máxima. El tido desde el punto de penalti fue aprovechado por el conjunto visitante para poner el 1 a 2 en el marcador. El Granada capriorino rival del Sevilla en la lucha por el campeonato y por ascender a primera división pero que sí puso las cosas muy complicadas. Sin embargo en el minuto 31 de la segunda mitad llegaría otro penalti. En este caso por unas manos bien vistas por el colegiado y que supondría la pena máxima para el Sevilla. El lanzamiento desde los 11 metros terminaría por dar el definitivo empatados en el marcador que supuso el primer empate de la temporada y la igualada en un choque emocionantísimo entre el Sevilla Fútbol Club y el Granada.